¡Yeah! Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para comentar la situación del Racing de Santander, el conjunto cántabro que descendía la temporada pasada de segunda división a segunda B y que tras la derrota de ayer frente al Real Union de Irún por 1-3 va octavo clasificado con 12 puntos a 5 puntos del tercer clasificado que es la Real Sociedad B una posición que te permite jugar los playoffs de ascenso a segunda y que te garantiza estar la temporada que viene en esa segunda división B Pro que va a crear la Federación Española de Fútbol una temporada que la empezaba el técnico asturiano Javi Rosada y que se hace una plantilla con 23 jugadores y un total de 7 jugadores cántabros de los cuales 6 han subido del filial esta temporada y una edad media de 25,7 a mediados de diciembre se destituía a Rosada y llegaba Aritz Solavarieta técnico de 37 años vasco y que ha estado en el Club Deportivo Vascoña y en el Bilbao Athletic, filial del Athletic Club de Bilbao la verdad que en los pocos partidos que lleva no ha podido cambiar la situación siguen yendo a peor y hoy por la mañana hablaban José María Morortu, director deportivo y el presidente del conjunto cántabro Alfonso Pérez para pedir tranquilidad y paciencia en el proyecto también añadir que en el entrenamiento de hoy jueves ha habido problemas entre Aritz, el técnico vasco y varios jugadores y han tenido que acabar el entrenamiento antes de ahora veremos como van avanzando los días como van ocurriendo las semanas y os informaremos aquí en Futsports TV de todo lo que ocurra en el Racing de Santander y en los equipos de segunda división B darle like, suscribiros a UPA Racing nos vemos en otro vídeo adiós futboleros suscríbete